bueno llegamos acá cardiocentro por un este digamos por un familiar que también se estaba tratando y entonces este me recomendó que el doctor era muy bueno cardiólogo y bueno vinimos por esa razón y que tuvo el tratamiento mi mamá con el doctor hubo medina por esa razón que estamos acá viniendo siempre para los controles que normalmente ya tiene no porque ella en estos momentos ya es una persona de avanzada edad que ya tiene 96 años y bueno ella hace ocho años más o menos ella este vino al tratamiento porque tuvo un problema de trombosis y esa fue la razón por la cual vinimos acá al lugar al cardiocentro y el estado bastante bien o sea todo el tratamiento está bastante bien porque inclusive ella se trataba en en lima inclusive y ella por la misma edad que tiene ya no quería viajar y entonces esa fue el motivo también por la que ya está tratándose acá en chincha pero el doctor medina es muy buen médico y bien tratable con muy buena recomendación pues no por esa razón estamos acá nosotros seguimos este atendiendo nos acá en en su consultorio y en cardiocentro por esto que sí lo recomendaría a todas las personas que requieran del servicio de cardiología bueno su personal que es muy bueno que también son bastantes este cariñosos y nos atienden muy bien como prácticamente como que si fuésemos de la familia no 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 ¡Gracias!